hola gente de youtube como están espero que estén muy bien mi nombre es tukiyotan yo creo que estoy muy pero muy feliz porque voy a traerles la segunda parte de el letro de si cantas pierdes ni ver canciones de disney y bueno gente espero que les guste muchísimo este vídeo y ya comentemos que el cielo no es azul ay mi amor ay mi amor que es rojo dices tú ay mi amor ay mi amor ves todo al revés ay mi amor ay mi amor creo que piensas con los pies ay mi amor ay mi amor me traes un poco loco un poquititito loco estoy adivinando que quieres y bajo algo y así estoy centrando que me he vuelto un poco loco tienes que escuchar a tu corazón así te dijo la anciana en dos palabras voy su frase a destrozor te engañó prefiero mi brillo cual tesoro del pirata que se hundió limpia y muestra su brillo brillaré como el cuellito de un bebé ay yo sé tú que crees sonreír y cantar es la magia que el mundo hace gozar y soñar y vivir en paz sonreír y cantar es el hechizo que da la felicidad al traer ok miedo al ver a bruno balbuceando y tropezando siempre lo recuerdo murmurando y farfullando su sonido es como la arena al resbalar raro hay donde ir visualizando deja a la abuela como todos temblando enfrentando profecías sin interpretar quieres tú intentar busca lo más vital no más lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da hakuna matata una forma de ser hakuna matata nada que temer sin preocuparse es como hay que vivir si me encanta a vivir así yo aquí aprendí hakuna matata y siento el suelo y abajo mis pies este amor lo podremos mostrar con toda libertad si amigo sabe ser alegría habrá en tu vida ni siquiera verás a quien das tu amistad si amigo sabe ser vivirás feliz vivirás feliz estarás junto a tu amigo aunque nada sea igual en tan extraño par vivirás feliz en mi corazón tu vivirás desde hoy será y para siempre amor que sepa el mundo que en marcha estoy que me gusta cada instante aquí con el sol más brillante mis pasos doy no se aparta la risa de mí es lo más importante es lo más importante volvernos a ver no importa donde tenga que ir algunas historias hay que oír y van a ser las que quiero compartir mas por siempre tendrás nuestro apoyo y amistad cuando sientas desesperación estaremos aquí con orgullo junto a ti pues la fuerza la da nuestra unión algo yo que debo aprender que podría perder mi identidad Yo quisiera en mí confiar, vos soy parte de un plan, ¿quién me dirá? Y ahora solo quiero arrasarte y con mil historias asombrarte, todo en ti me dice que debía ser así, sé que sí, alegre soy. Hoy, contigo voy, a tu lado el mundo es mejor, todo tiene mucho más dolor, la separación no es tan grande hoy, sé que no. Lo entiendo mejor que tanto por saber que el mundo me hace bien, no temo si se va. Lo entiendo mejor que tanto por sentir, irreal es mi latir, la parte olvidada y mi alma me llama y me siento en mi hogar. Buenas gente, espero que les haya gustado muchísimo este video y si te faltan más de felices, te quedan a mi canal que te preguntan, darle a los botones, te quedan a ver las aplicaciones y también muchísimos para el muchísimo like este video, para que mi canal siga quedando con muchísimo amor y muchísimo cariño. Y pónganlo obviamente acá en los comentarios, cuál es tu película mamolita de Disney, pónganmelo acá en los comentarios. Y bueno gente, espero que les haya gustado muchísimo este video. Y esto es tu opinión también y les voy a tener un tiempo de muchísimos besos. Los quiero mucho, gracias. Adiós.